fello, fello, fello lo que si me quedo es mucha tos tos de perro, de esa insistente la tosa, le dije a mi mujer oye, y esta tos ha de ser la cejuela cual cejuela, cejuela juventud, pelado ah, que mujer tan afrentosa y es que a esta edad, pues hay que cuidarnos mas todavía ya no esta uno en la edad del gavilán, como antes que eras como el gavilán sobre las pollitas nomas, sobre lo que se moviera no dejabas una con cabeza ahora estamos en la edad del cóndor con dolor de espalda con dolor de cuello, con dolor de ciática por eso cuídense, desinfectense y sobre todo, vacunense ah, nos vemos raza